De la policía al coronel William Villaruel, estamos también con la PJ, su representante, el coronel Ángel Esquivel, tenemos también al representante de Antidroga y al coronel Jofre García del Distrito de Esmeraldas. Aprovecho la oportunidad para saludar la presencia de los medios, como ya lo indiqué, y decirles que así como lo indicamos en esos primeros días, la comandanza de policía está cumpliendo con la planificación y en coordinación hay buenos resultados, las estadísticas lo van a decir. Se continúa trabajando en combate a la corrupción y combatir la delincuencia y estamos trabajando en una planificación, en articular el trabajo, en sinergia, y es por esto que las resoluciones en cada mesa de seguridad se tomó como deber medirles en su tiempo y espacio para de esta manera obtener los resultados de hoy. La policía expondrá ante ustedes a través de cuadros y estadísticas, resultados que ponen en evidencia el trabajo coordinado con las fuerzas del orden, pero que sin lugar a dudas debe reforzarse con el apoyo ciudadano. Insisto, la ciudadanía tiene que ser corresponsable de apoyar que tengamos paz, tranquilidad y seguridad en la provincia. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que crear los consejos de seguridad. Los estamos también orientando y en esos trabajos con los alcaldes el día de ayer lo manifesté. Estamos trabajando con todas las mesas y por eso le doy al comandante Villarruel que a través de sus estadísticas se dirija a ustedes. Desde la gobernación estamos trabajando con los operativos en coordinación con ellos, con el intendente de policía, las comisarías de todos los cantones, los jefes políticos y los tenientes políticos en territorio. Muchas gracias. Ciudadanía, buenos días a los señores de los medios de comunicación que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de todos los que hacemos la Policía Nacional. Aquí todos los funcionarios policiales del Comando Subzona Número 8 Esmeraldas estamos dando cumplimiento a las políticas y estrategias del mando policial y de nuestro comandante de la Zona 1. Permanentemente estamos en las coordinaciones con las autoridades de la provincia y las instituciones públicas y privadas, así como con el ECU-911 y toda esta fuerza policial, tanto de los ejes preventivo, investigativo y inteligencia, estamos en permanente análisis y coordinación con todos los servicios policiales para que con las estrategias tratemos de controlar la delincuencia aquí en esta provincia. Es así que en esta semana, desde el día 23 hasta el lunes 30, el día de ayer, hemos realizado 1.026 operativos, hemos tenido a 94 personas detenidas, hemos incautado 16 armas de fuego, 77 armas blancas, 119 municiones, hemos realizado la recuperación de dos carros y de 10 motos, así como hemos realizado la retención de 32 carros y 25 motos, el servicio de tránsito ha entregado 321 citaciones y en los diferentes operativos hemos retirado 131 polarizados. Además, hemos tenido operativos importantes, como la recuperación de un vehículo reportado como robado, en la tarde del 24 de noviembre, en el sector de Vélez Tapaje, en la cual cinco individuos que presuntamente se sustrajeron el automotor, al notar la presencia policial, dejaron abandonado el vehículo robado y un vehículo automóvil color cromo marca Chevrolet, en el que transportaban para perpetrar el hecho delictivo, para posterior perderse en la maleza sin lograr su ubicación. Los vehículos fueron ingresados en los patios de la policía judicial y las investigaciones continuaron. Asimismo, en el cantón Muisne, la policía incauta droga que se pretendía transportar de manera camuflada, el hecho ocurrió el sábado 28 de noviembre en la parroquia Cabo de San Francisco, recinto Tongorachi, específicamente en la playa en donde servidores policiales del eje preventivo localizan un vehículo tipo furgoneta que se encontraba abandonada. Este automotor era trasladado hasta los patios de acá de la subzona y al ser inspeccionado se logra encontrar en su interior 38 paquetes embalados con cinta color café que al ser sometido a las pruebas preliminares homologadas dio positivo para cocaína con un aproximado de 45 kilos. Es importante recalcar que todo el personal policial de la subzona en los diferentes distritos estamos realizando los operativos de revisión tanto de vehículos como de motos, retiro de polarizados con la finalidad de quitar de circulación las armas de fuego que están siendo documentos habilitantes así como armas blancas los cuales pueden traducirse o concluir en algún determinado hecho violento. Eso es básicamente lo que les tenemos que decir.